M.O.O. Alcantarillados, empresa especialista en drenajes, destapes, fosas y residuos. Somos lo más moderno del mercado. Análisis de drenajes, estudios, informes y asesorías. Creamos el concepto integral, lo que significa que desobstruimos y limpiamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Con un conjunto de técnicas, maquinarias y procedimientos de mucha sofisticación. Manipulados por expertos de más de 40 años de experiencia. Prefiera seriedad y profesionalismo. Recibirá calidad. Estamos ubicados en Los Molineros 1165 Peñalolén o visítenos en www.moo.cl